La puerta es Cristo y son los siempre alegres, alegres de Terán. Un fuerte aplauso para Jesucristo. Alabia al Señor. La puerta es Cristo para entrar al reino celestial. Si tú quieres participar, apártate del mar. ¿Por qué camino vas? Si tú resuelvas y estás. Ya sabes que a Jesús tu puerta le dará cualquier camino más. Son dos caminos los que van hacia la eternidad. El más angosto es el de Dios, el ancho es el del mar. ¿Por qué camino vas? Si tú resuelvas y estás. Si tú resuelvas y estás. Ya sabes que a Jesús tu puerta le dará. ¿Por cuál camino vas? El más angosto es el del mar. Antes que todo quiero saludar a todos y cada uno de mis hermanos. Y naturalmente antes que todo también pedirles mil disculpas por los errores que haya en estos coros o en estos cantos. debido a que es primera vez que yo canto este tipo de música. Usted sabe que... Gracias. Yo tengo un promedio más o menos de 200, un promedio de aproximadamente unos 200 discos grabados. Es decir, Elvis o Cassette. Pero esta música es primera vez que la cantamos y que nos dio oportunidad el hermano Paulino y también el hermano Leonel. Y ahora este canto, hace 17 años que el Señor le dio este canto a nuestro hermano Paulino y también ya lo grabaron los Alegres de Terán. Y se llama Hace 10 años y son los siempre Alegres. Alegres de Terán. Música maestro. Hace 10 años yo era un perdido. Y en el peclado vivía yo. Música maestro. Hace 10 años que Jesucristo vendió su mano y me levantó. Música maestro. Yo me gozaba haciendo lo malo. Música maestro. Música maestro. Nunca pensaba que había un Dios. Música maestro. Sufría mis padres, sufría mi esposa. Sufría mis hijos, sufría yo. Que lo que gozo vino a mi vida en una iglesia de la región Yo salí al frente y acepté a Cristo Aceptó Cristo, gloria a Dios hermano Alaba al Señor, alaba al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero que importa que me critiquen Yo soy de Cristo, es mi Señor La gente dice, lo tengo todo Pero no saben que es el Dios Pero no saben que el día del juicio Si necesitan la salvación El orgulloso vino a mi vida En una iglesia de la región Yo para la gente diría sobre Cristo Cuando me hicieron la invitación Yo para la gente diría sobre Cristo Yo para la gente diría sobre Cristo